Un día como hoy, 23 de mayo, en 1934, Bonnie y Clyde, pareja de criminales estadounidenses, mueren baleados por la policía de Texas. Años antes, la pareja se enamora y, acompañados de su banda de malhechores, arrasan sin piedad con bancos y tiendas en cinco estados. Tras varios intentos fallidos de atraparlos, la policía contrata a Frank Hammer, un policía retirado que ubica su paradero en Luisiana y que le extiende la emboscada de la que salen muertos. La pareja es recordada por su combinación de crimen y romance, que quedó retratada en las fotografías que se tomaron juntos. 26 años más tarde, un día como hoy, en 1960, Israel anuncia la captura del nazi Adolf Eichmann, responsable de la deportación de millones de judíos hacia campos de exterminación. Al terminar la guerra, Eichmann escapa e Israel recibe la información secreta de que se encuentra viviendo en Buenos Aires, haciéndose llamar Ricardo Clement. Sabiendo que Argentina jamás lo extraditaría, el servicio de inteligencia israelí lo secuestra y lo saca dopado del país. Una vez en Israel, Eichmann es juzgado y condenado a muerte. Esto sucedió un 23 de mayo.